¿Qué tal mi gente? Bueno, teníamos expectación por saber si Frank Cuesta iba a comentar un poco la jugada de Daniel Sancho. Desde el principio estuvo dando consejos a los padres de Daniel, en este caso tanto a Rodolfo Sancho como a Silvia Bronchalo, y creo que lo hizo desde el corazón. Ya luego después, un poco ya más metidos en materia, meses después, llegó a comentar que si no era cadena perpetua o pena de muerte, sobre todo pena de muerte, en su opinión creo que dijo pena de muerte, aunque aquí ha reculado un poquito Frank con los de la cadena perpetua, es que realmente habían comprado al juez, ¿no? Bueno, yo pensaba lo mismo. O sea, si todos los expertos en Tailandia y en leyes tailandesas decían que era pena de muerte o cadena perpetua y hubiera sido 6-8 años, como entenderéis, algo raro hubiéramos visto ahí, ¿no? Más que nada por lo que los expertos decían, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que ha dicho Frank en este caso, y es que ha estado con Javi Oliveira, y vamos a ver qué es lo que ha comentado a este respecto, que bueno, más o menos aconsejaría quitarse del medio ya, que Rodolfo Sancho se quita del medio a Marcos García Montes y compañía, ¿no? Movida de la sentencia, entiendo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, como mucha gente, esto no es ni un triunfo ni una pérdida para mucha gente, pero para nosotros tampoco es un triunfo, es decir, nosotros teníamos una idea de lo que podía ser, lo dijimos, lo expresamos y ya está. Yo me acuerdo que me iban a poner una demanda porque dije que o era esto o era lo otro, o ahí había una cosa rara, ¿te acuerdas? Creo que fue exactamente por lo que decían que te querían demandar. Yo dije que o era pena de muerte o era cadena perpetua, o ahí había algo raro, o habían pagado a alguien, a alguien. Pero escuchadme, de verdad, es lo mismo que dijo todo el mundo, pero como lo dice Fran, es como que pica más al oído. No, no, es lo que dijo todo el mundo. O sea, Luis Garrido, recuerdo que, bueno, pena de muerte, o sea, ni cadena perpetua. Quiero recordar que dijo pena de muerte en nuestro canal. Joaquín Campos, es decir, que todos los expertos o todas las personas que viven allí, que son periodistas o que son abogados o que son juristas, decían que iba a ser pena de muerte o cadena perpetua como poco. Si no, pues evidentemente por algo raro había, ¿no? No pasa nada por decir eso, ¿no? Bueno, había pasado algo. Entonces me querían poner una demanda y no sé qué, entonces digo, bueno, pues vale. Pero al final, mira, se demuestra la prepotencia europea cuando nos movemos en otros países. Yo a mi modo es de ver, a ver, cada uno, los abogados saben lo que tienen que hacer para defender las cosas y para hacer las cosas, pero mucha gente les ha dicho, esto es Tailandia, esto no es Europa. Los abogados de la defensa tienen mucho prestigio, pero ayer yo lo que escuché, con todos los respetos del mundo, como un televidente, vamos a decir, no escucho más que gansadas otra vez. Y cuando digo gansadas es porque empezaron a hablar de derechos humanos, empezaron a hablar, todo el mundo tiene un derecho a una defensa, a ver que un abogado tan prestigioso ante una sentencia de pena de muerte conmutada a cadena perpetua diga que todo el mundo tiene derecho a una defensa, pero no ha tenido una defensa, pero no ha tenido un juicio. Y luego la otra señora vuelve otra vez con que la policía o que... Entonces están otra vez con las mismas cosas, con las gansadas. Yo si fuera Rodolfo Sancho, les había echado ayer, les había dicho muchas gracias por todo y venga. ¡Ojito! Lo que le aconseja Frank Huerta es que se deshaga de todo y cada uno de sus abogados, refiriéndose no solo a Marco García Montes, sino a Carmen Balfagón y Ramón Chipirras. ¡Ojito con el consejo que le da! Entiendo que Rodolfo Sancho está desesperado por su hijo y le siguen dando esperanza de recursos y tal, y aquí no ha acabado la cosa. Es verdad que en teoría ha acabado, porque se dice que no va a cambiar en ninguna instancia nada más, pero bueno... ...a tomar por culo. Todas estas cosas que estaban diciendo de nosotros y en este caso de mí, todo lo que se ha dicho, al final se confirma que la prepotencia europea y sobre todo de un grupo de abogados que yo, te digo, si yo me llamase a Rodolfo Sancho los echaba, contrataba un bufé de abogados en Tailandia y me ponía a trabajar directamente en el perdón y ya en cómo empezar el traslado dentro de 8 o 10 años de su hijo a España, yo haría eso porque estos abogados, yo no sé si están puestos, no están puestos, si hablan, no hablan... Decían que... decía la abogada que no, porque el tribunal dijo que... Claro, que tú todavía eres como un presunto asesino, porque todavía no es una... No, ya está confirmado que es un asesino con premeditación y puede recurrir, pero hay una sentencia que dice ahora mismo que es un asesino con premeditación y decían que sí se quedaba en esa cárcel. Este hombre ya está en la cárcel de Suratani, ya está, ya le han cambiado a la cárcel. ¿Ya le han cambiado? Yo no sé si los abogados lo saben, pero Daniel Sancho ya no está en la cárcel de CosaMuy. En el instante, no lo han movido. Claro, es que en la cárcel... En teoría lo movieron... No sé si el mismo día de la sentencia o al día siguiente lo movieron ya de cárcel, está en la Suratani, en la más peligrosa, en la más hacinada, en la que más personas conviven por metro cuadrado. No sé si de CosaMuy estaba como... La más peligrosa, 25% de tasa de mortalidad en los dos primeros años. Os podéis imaginar uno de cada cuatro presos o lo quitan del medio o se autoquita del medio, para que me entendáis, ¿no? Palabras que no podemos decir en YouTube. Privilegadito, ¿no? Estaba cuidadito, bien. Claro, estamos hablando ya de que estos abogados siguen pensando que están en Madrid o en otro lado. O sea, yo he escuchado lo de derechos humanos, derechos humanos y pro. Vamos a ver que a tu cliente lo acaban de condenar a pena de muerte, le han conmutado a cadena perpetua y estás hablando avanzadas de derechos humanos y derechos humanos y derechos humanos. Derechos humanos son los de Edwin Arrieta, que no los tuvo. Derechos humanos es que a Daniel Sancho le tendrá que proteger en la cárcel si tiene peligro o si tiene un peligro inminente. Obviamente, le tendrán que proteger. ¿Vale? Esos son derechos humanos. Le tendrá que tratar como un humano, no como un perro, ¿sabes? Le tendrá que tratar... Como el trato a Edwin. No, como un preso. A ver, yo entiendo lo que dice Javi, porque al final es que nos sale eso del corazón, ¿no? Decir, bueno, pues, derechos humanos porque lo traten como el trato a Edwin y es lo que se merece. En fin, es complicado esto, ¿no? Derechos humanos pedirle en una cárcel no europea. Es complicado pedir eso. Es complicado, pero... Es que... Tiene que ser una cárcel europea. Si no, fuera de una cárcel europea te puedes encontrar lo peor de lo peor. La cárcel le tendrá que tratar como un preso, ¿entiendes? Tendrá que cumplir una pena y cuando salga, pues, si ha cumplido su pena, ha cumplido su pena, ¿no? Pero el problema que se ve y que yo lo dije desde el principio, que estuvieran callados, que no hablasen de la policía, que no hablasen de esto. Es verdad, dijo eso perfectamente. Hasta que no haya sentencia, no hagáis más ruido porque lo estáis cabreando a los jueces y no vais a tener benevolencia. Y mira, por lo pronto, cadena perpetua como poco. Lo otro. Pues ahora con lo que se quedan es con que son una panda de abogados que van por las televisiones insultando a la gente porque de la manera que este hombre tan educado y tan... La verdad que al final, sí, se les ve un poco como... Pero no de ahora, con la sentencia, incluso desde antes, se les ve como reventado mientras que Juan Gospina nos ha caído genial. Tiene una forma, un talante, una seriedad que, bueno, dicta mucho de lo que nos han enseñado el resto pese al caché y al prestigio que podía tener el propio Marcos García Monte, ¿no? Delante, Itán, la manera que hablo de tu yupa pues es para decir ¿y tú qué eres? Si se te conoce, pues sobre todo por los casos que has perdido, especialmente ya este. Te diste cuenta del mismo detalle que yo, ¿no? Como dijo esta chica no sé lo que... Baila o que no sé qué, o sea... Esta información parte de una señora o una... no sé cómo llamarla, una tal tu yupa. Sabe lo que es porque seguramente cuando era un poco más joven pues seguramente... Bueno, me hubiera gustado conocerla, pero... ¿sabe quién es? Si estás en España y no sabes quién es tu yupa y encima tienes un caso en Tailandia y no sabes quién es tu yupa es o que estás muy... pues eso, pues que estás muy... No, la estaba queriendo desmerecer realmente, Frank. O sea, no es que no la conozca, claro que la conoce, pero la ha querido desmerecer. Es como... Sí, esta chica, ¿cómo era? Dando eso y si nos vamos a lo que es la sentencia, la sentencia es una pena de muerte conmutada a cadena perpetua. La sentencia es asesinato con premeditación. La sentencia puede tener muchas cosas técnicas de aquí y de allá, pero al final del día lo que se ha demostrado es que la defensa no habla más que gansadas y ha omitido la verdad muchísimas veces y ha cambiado la verdad por otras expresiones y otras cosas. Cuando he estado por ahí diciendo y acusando a periodistas y acusando a youtubers y acusando a gente y amenazando, amenazando porque Carmen Balzagón te has pasado por todas las televisiones diciendo que ibais a poner querellas y claro, sois abogados, sois muy prestigiosos y se ibais poniendo querellas y a lo mejor esas querellas de televisión las ganáis, pero desde luego que para defender un caso de este tipo no estáis preparados y no estáis preparados porque se ha demostrado que sois unos paletos, que os habéis pegado dos viajes a Tailandia, pues la primera vez que fueron, fue... Madre mía, brutal repaso de Franco esta a los abogados de Daniel Sancho. Para entrar un día ahí al juicio y decir que han estado y ahora fueron para la sentencia donde no pudieron entrar ni en la sala, entonces que van a preparar... Sí, no, ¿para qué han ido? Para que las televisiones los graben desde Tailandia, ¿no? Como para dar apoyo o asesoramiento allí, pero realmente ellos ni han podido trabajar desde allí ni nada, ¿no? En fin, ha sido todo un poco tirar dinero a la basura, en mi opinión, ya lo dije con Axel y en mi opinión creo que ha sido así. La apelación, vamos a ver, la apelación la van a ver los mismos jueces que la han condenado, o sea, la apelación que van a presentar la van a ver los mismos jueces que la han condenado, los mismos, y van a ir con las gansadas otra vez. Y que han revisado la sentencia también, se decía, es que yo el recurso no le veo sentido a que ni siquiera tenga la posibilidad, pues si ya la sentencia se llevó a revisar. Mira, si no tienes nuevos datos y nuevas pruebas, da exactamente igual lo que hagas. Te van a decir, vale, vale, te van a estar con gansadas. A mi modo de ver... Es que no hay nada nuevo. Mi modo de pensar, o Rodolfo Sancho tiene un plan secreto que nadie sabe para que su hijo pueda salir de la cárcel pronto, o dos... Plan secreto. No creo, ¿no? No, porque entonces lo hubiera utilizado ya, ¿no? Pregunto, ¿no? Está tan sumamente sobrepasado por todo que no es capaz de ver la realidad, o tres, lo han abducido a él también, o lo han hipnotizado, ¿vale? Porque yo supongo que cuando dicen que Daniel Sancho rompó a llorar en el juicio y tal, cuando le dieron la sentencia, yo creo que este hombre dio la realidad ahí, dio la realidad de lo que hay. Yo no sé si le habrán dicho, no, vamos a pelar y te vamos a sacar, pero yo creo que a este hombre le han mentido. Le han dicho, no te preocupes que te vamos a sacar de aquí, no te preocupes que esto está ganado, no te preocupes que en nada estás allí en España. Claro, yo entiendo que a este hombre, si le están diciendo eso, se agarra a todo lo que hay. Se agarra, ah, que sí, vale, vale, pues yo con mi padre. Yo, al parecer, por lo que se conoce, la madre no pinta nada en todo eso o no la dejan pintar nada en nada del juicio. Bueno, creo que esto ha sido muy injusto, ¿no? Creo que la madre ha tenido la mala fortuna de que el hijo, de que el hijo no sé qué le pasa con ella, que no tiene muy buen feeling, según ya dijo en su momento Big Joke, que cuando llega la madre es como que se pone nervioso, que la quiere ver lo menos posible y, claro, se junta que el padre también ha hecho de la suya y ha dicho, bueno, pues yo te anulo, aquí mando yo. Es la sensación que a mí me da, en mi opinión. Aquí mando yo, yo llevo este caso y tu opinión aquí, pues importa poco, ¿no? También entiendo que a lo mejor Rodolfo es el que está pagando la mayor cuantía de todo, no sé a qué tipo de acuerdo económico han llegado. Si es que Rodolfo ha dicho yo pago y yo mando, no tengo ni idea, estoy hablando sin saber. La madre pidió desde el principio que tuvieran abogados tailandeses. ¿Por qué? Porque ella se refiría a más de los abogados tailandeses. Total, es que es lo lógico, los abogados tailandeses que son los que entienden de las leyes que hay allí en Tailandia y no que permanentemente en España nos han querido vender, Marco García Montes y Valfago nos han querido vender. No, pero es que no había un letrado en la primera confesión, vale, pero es que en Tailandia no es necesario. No, pero es que, de verdad, pero dejad hacer comparaciones porque Tailandia no es España. A ver, es que está en el ángulo. Es que cuando dice la defensa que... No sé si recordáis que es que se iba a cancelar, se iba a cancelar la primera declaración, se iba a anular. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Desde agosto, septiembre del año pasado. Pues todo el año y no se ha podido cancelar ni anular ni nada. ¿Por qué? Pues porque todo lo que dijo, según la ley tailandesa, a él le preguntaron, quiso contestar, quiso hablar en inglés, se entendía perfectamente en inglés con el intérprete o con cualquiera de las personas que hablaban en inglés de la policía y eso es lo que fue. No se volvió a repetir. Nosotros tenemos un abogado tailandés. Tú lo que tienes es un hombre de paja que has cogido de oficio y no has cogido a un abogado. Sí, porque... O sea, tienen a uno que ha dicho... Al primer tailandés que venga aquí diciendo, sí, Juan, a todo lo que decimos en España, este es el que cogemos. Como Kun Adán, que tiene un prestigio y que trabaja en casos y que lo sabe y simplemente porque la prepotencia esta europea de yo tengo el bigote más grande que tú y yo te pongo una demanda por cualquier televisión, pues esa prepotencia lo que ha hecho es que se desacelere todo el proceso para que el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo pueda, vamos a decir, ir a una cárcel española en menos tiempo. Yo solo digo una cosa. Aquí hay un caso famoso de un policía que fue condenado a cadena perpetua, que apeló, no pasó la apelación, se fue al Supremo y de cadena perpetua, en vez de rebajarle, le subieron a peda de muerte. Ojo, que aquí eso... Esto creo que lo dijo alguien. Y Begoña Gerpe creo que dijo esto, que todavía puede cambiar a peor, ¿eh? Pasa, en España no pasa. Claro. Pero aquí sí pasa. Entonces, digo lo mismo que les dije a Rodolfo Sancho y se lo dije de buenas en un vídeo. Si siguen tocando los cojones los abogados figurativos televisivos de España hablando de Tailandia, al final vuestro hijo va a terminar con una pena de muerte. Mi gente, brutal repaso de Frank Cuesta a los abogados de Rodolfo Sancho. Consejo bastante importante que le da a Rodolfo Sancho y o tiene un plan oculto secreto ha dicho Frank o no entiende lo que está haciendo continuando con esos abogados. Mi gente, lo dejamos por aquí. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Ya era lo que nos faltaba un poco saber si Frank iba a comentar esto porque lleva comentándolo todo el año y nos faltaba por saber su opinión, ¿no? Para mí bastante acertada, la verdad. Nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.